bueno amigos el mercado está en rojo ahorita mismo así que si estás aprovechando acumular más monedas y aprovechando el mercado rojo pues aprovecha es el momento no te quedes atrás y si solamente sigues deteniendo hasta que tú veas precios alto pues sigue en posición y sigue deteniendo bien bien fuerte estamos viendo que bitcoin está abajo con 1% pero también en rojo también a ethereum la mayoría de las criptomonedas anda arriba pero solamente bnb se encuentra en verde ahorita en las últimas 24 horas con 311 dólares solana regresa a los 95 dólares xrp con 55 centavos y las otras monedas todavía siguen ahí abajo miren shiba inu 2% también ahorita mismo 2% 6.6% con 9 ceros 1 con 5 ceros con 9 2 3 9 o sea que la mayoría de las criptomonedas están ahí abajo abajo miren ahorita mismo todas las monedas que están ahorita las primeras 100 monedas que están ahorita aquí en coin market acá la mayoría tenemos luz roja algunas están en verde como por ejemplo cfx con 6% arriba vemos a bgb vemos también ahí con 2% arriba algunas se mantienen en verde algunas están abajo así que si estás aprovechando ahorita mismo solamente es aprovechar incrementar esa posición para cuando veamos esos precios alto boom vas a ver ganancias ahorita mismo su market cap total global hasta ahorita más o menos 1.6 trillones de dólares con 0. más o menos 0.15% abajo pero ahorita el mercado está en rojo es como si tuviera o nos estuvieran dando ofertas especiales que nos ponen más barata las monedas así que regresamos y vamos a estar pendiente para ver qué pasa en este ya fin que estamos acercándonos al fin de semana para ver cómo se maneja y cómo está el mercado no te vayas porque venimos con más y